Ya están en Costa Rica los médicos, enfermeros, dentistas y otros profesionales del Comando Sur de Estados Unidos, que brindarán atención médica gratuita en Punta Urica. Estarán en las comunidades de La Peña y Alto Carona, en Punta Urica, del 4 al 6 de diciembre. Los profesionales están a lo largo de esta semana en coordinación y cooperación con la CAE costarricense de Seguro Social. El personal médico estadounidense proviene del Hospital de la Fuerza Tarea Conjunta Bravo. Se trata de cuatro médicos, un dentista, dos asistentes médicos, dos asistentes dentales, dos farmacéuticos, dos enfermeros y dos médicos residentes. Esta es una de las dos fuerzas de tarea operando bajo el Comando Sur de los Estados Unidos, que opera desde la base aérea Soto Cano, una instalación militar hondureña. Mientras que el equipo costarricense lo conforman cinco médicos generales, dos odontólogos, dos asistentes dentales, dos farmacéuticos, tres enfermeros y promotores de salud. Ellos usarán una examinación general de los pacientes, toma de signos vitales y peso, evaluación primaria de pacientes, primeros auxilios, atención inicial de traumas y otros. Además, traen 15 mil dólares en medicamentos. Cabe indicar que los médicos y personal de apoyo al Comando Sur llegaron en un helicóptero Chinook y otro Black Hat.